Hola a todos, soy Eduardo Cecilia, bienvenidos de regreso a 2PresentFootball. Hoy hablaremos de la historia detrás de la nueva variación del Cover 2. ¿Qué tenían en común Troy Polamalu, Ed Reed y John Lynch? No, no solo que son safety's Hall of Famers, pero que sus coronadores defensivos los ponían en situaciones en las que usaban sus instintos y atacaban de atrás hacia adelante, generando sus mejores jugadas. Jugadas tan impactantes tanto en el juego aéreo como en el juego terrestre, que el día de hoy la preguntes si la posición de safety es la más importante y de la cual tiene que partir un sistema defensivo el día de hoy en el deporte. Pero si regresamos a dos de nuestros ejemplos, seamos honestos, esa defensiva de los Ravens estaba diseñada alrededor de Ray Lewis, y no hay un John Lynch sin un Derrick Brooks. En ese tiempo, las defensivas estaban diseñadas alrededor de sus linebackers centrales, y nadie entendía esto mejor que el coach Hall of Famer, ex de los Bucaneers y de los Colts, Tony Dungy, creador de la variación más famosa y utilizada del Cover 2, la Tampa 2. Dungy, con la ayuda de un backer que era súper atlético, que era capaz de no solamente ayudar a la carrera, pero también cubrir pase a largas distancias del balón, creó la Tampa 2, la cual ya hemos hablado en un video anterior, revisitemos esa explicación. La segunda variación y más conocida es la Tampa 2. Debido al gran espacio que tienen que abarcar los EFTIs en esta cobertura, el espacio entre ellos normalmente es el más vulnerable. Por esto mismo, en el Tampa 2, lo que decidieron hacer fue indicarle a su backer central que alargara su zona de hole y la hiciera más profunda, ayudándole hacia los EFTIs. Para compensarle, encargaron a sus dos backers externos que abarcaran un poco más de la zona interna dentro de los hashes. Esta cobertura, junto al talento de jugadores como Warren Sapp, Brooks y Lynch, lo ayudaron a crear una de las mejores defensivas que hemos visto en la historia. Por lo tanto, esta cobertura es una de las más utilizadas a través de la liga cada domingo. Hasta que las ofensivas contestaron, con alas cerradas cada vez más difíciles de cubrir y más atléticas. Como con cualquier tipo de evolución ofensiva, era momento de la defensiva de reaccionar y hacer un ajuste. En efecto, en ese entonces, las defensivas estaban hechas alrededor de su backer central. Pero eso todo cambió cuando jugadores como Sean Taylor y Troy Polamalu entraron a la liga. Bien, creé este gráfico para ilustrar lo que desde mi punto de vista fueron los componentes que llevaron al safety actual. Empezando del lado izquierdo, tenemos a lo que yo le llamo un safety unicornio. Casi no se ven en la liga. Originalmente, jugadores como Rod Woodson, que eran corners convertidos en safety, más adelante en su carrera fueron algo similar. Estos jugadores son 6 pies, 6-1, físicos, atléticos, pueden cubrir su tercio medio, su medio profundo. Son suficientemente fuertes para hacer jugadas contundentes como un John Lynch. Pero, tienen la capacidad de jugar corner externo y realmente el único safety que hemos visto hacer eso fue Sean Taylor. Otro ejemplo más actual sería Charles Woodson, quien es otro caso como Rod Woodson, que empezó como corner y acabó como safety. Es muy raro ver este tipo de safety en la liga. Con eso seguimos con el nuevo prototipo de Strong Safety, Troy Polamalu. Un jugador alrededor de 5-10, 5-11 pies. Con la capacidad de cumplir su función como Strong Safety, capaz de cubrir su medio profundo. Y también atacar desde atrás para ser ese octavo hombre en la caja y ayudar a cerrar huecos en el juego terrestre. También sería capaz de jugar como corner en el nickel, donde cubriría zonas cortas o personal, mientras que ayudaría ambos al juego terrestre y haciendo blitz al coreback. Y como si no fuera suficiente, también como backer en situación de nickel o dime para comandar el centro de la defensiva. Como se pueden imaginar, no ha habido ningún jugador que ha podido hacer todas estas funciones en una misma defensiva. Así que la liga ha tomado dos rutas para tratar de hacer muchas de estas funciones. De un lado, tienes al Safety tipo Camp Chancellor, 6-1, 6-2, extremadamente físico. Quien puede ser capaz de tomar todas esas funciones de coberturas cerca de la caja y actuar básicamente como un backer extra. Sin embargo, no tienen la explosividad suficiente para ejecutar esos disparos, ni la flexibilidad de caderas para tal vez cubrir en uno a uno a un receptor en el slot. Por el otro lado, la liga ha utilizado jugadores como Tyron Matthew, jugadores de 5-8, 5-9, Buda Baker otro buen ejemplo, que son extremadamente rápidos y explosivos. Pueden cubrir atrás, pueden cubrir en el slot, pueden disparar, mas sin embargo no tienen el peso ni la fortaleza para también ayudar como backer. Por supuesto, también existen los Safety que son muy capaces de disparar y jugar en la caja, mas sin embargo no son tan buenos en cobertura. Un ejemplo más actual que recae más o menos en medio de ambas categorías sería Derwin James. Por último, así como hemos hablado de defensivas legendarias como la de los Bucaneros o esa de Ravens en la que estaban involucrados Brooks y Lewis, también tengo que recalcar que defensivas como la de Sean Taylor y Troy Polumalu no podrían haber sido tan exitosas como lo fueron sin un gran Free Safety. Coincidencialmente, ambos jugaron con Ryan Clark y esto nos lleva a nuestra parte derecha de la pantalla. Ed Reed. Ed Reed no revolucionó la posición ni hizo algo fuera del molde, sino que simplemente ejecutó la posición de Free Safety al pie de la letra. Jugador alrededor de los 6 pies, extremadamente explosivo y rápido, no tan fuerte, pero con la capacidad de cubrir las 53 yardas desde una distancia muy lejana al balón. Lo podías ver a 30 o 40 yardas desde el balón atacando trayectorias en cualquier parte del campo. Estos jugadores son mejores utilizados no solamente en el medio, pero ayudando a su defensiva en el tercio medio o en un cover 1, dejándolo actuar viendo los ojos del quarterback y eliminando cualquier amenaza atrás. Esto dejando que su Strong Safety u otros jugadores jueguen más libre y agresivos en la parte de abajo de la defensiva. Después de Reed, lo más cercano que hemos tenido a él fue un Earl Thomas, quien coincidencialmente jugó con Chancellor y actualmente podríamos hablar de un Minka Fitzpatrick. Como podemos ver, cuando hablamos de Safeties, es difícil comparar si un Strong Safety u un Free Safety es más importante por una defensiva. Al final de cuentas, son tan versátiles y cumplen dos funciones tan importantes, la cual, de un lado, es detener las jugadas más explosivas de una ofensiva y mantener todo enfrente de ella, y del otro lado, disrumpir las jugadas más usuales, los cuales son pases cortos y carreras. Por esto mismo, la liga ha llegado a un consenso. Independientemente de qué tipo de safety tengas, la mejor manera de utilizarlo, dejándolo usar sus instintos y atacando detrás hacia adelante. Por esto, hemos visto el incremento de coberturas como Cover 1 Rover, donde el equipo deja a su safety atacar y utilizar sus ojos. Mike Tomlin, alguna vez discípulo de Donji, cuando la creación del Tampa 2, a sabiendas de esto, empezó a utilizar esta variación del Cover 2, la cual, a pesar de no tener un nombre como tal actualmente, algunas defensivas le llaman Cover 2 Nickel, donde mostrará sus dos Safeties cubriendo su medio profundo, como en un Tampa 2, pero utilizará su mejor safety, en este caso Minka Fitzpatrick, para cubrir ese hole que el backer solía cubrir en ese entonces, dejando a su nickel, derivando rápidamente para reemplazar ese safety en su medio profundo. Este concepto, los Steelers lo estrenaron para confundir a Brady en una victoria en 2018. Desde entonces, hemos visto que equipos a través de toda la liga han adoptado este concepto. Los Safeties que tienen una manera de encontrar el balón, como Tyrone Matthews, se han beneficiado de esto. La realidad es que no todos los equipos tienen un linebacker que es capaz de ser bueno, tanto en la carrera como contra el pase, no todos tienen un Dion Jones. Entonces, si tu equipo tiene la versatilidad, tanto en un safety superestrella, y un Nickel que puede hacer varias funciones, conversación para otro día, la mejor manera de crear jugadas y robar el balón, es poniendo a tu mejor hombre en el medio de todo el campo. Bueno, eso fue todo por el día de hoy, no olviden de suscribirse. Una vez más, soy Eduardo Cecilia y esto fue 2%Football.